Desde muy lejos Hasta mi tierra que todos llaman el Paraguay Conozco muchos países extraños en mis andanzas Pero no tienen lo que tú tienes en mi gran nación A esos lagos, ríos y selvas que yo les canto Y a tus mujeres de hojas, esos negros que saben amar Tus melodías, mensajes son de lo más bello que tienes tú Fiel mensajera tuya seré, canciones llevo a repartir Así en la vida yo soy feliz, corazón tengo para cantar Cantando siempre, cantando voy, en tu homenaje a mi Paraguay Así yo vivo emulando el mundo con alegría Llevando siempre como bandera mi tricolor El rojo blanco y azul del cielo, color sublime Orgullo eres de América India, mi Paraguay Tus melodías, mensajes son de lo más bello que tienes tú Fiel mensajera tuya seré, canciones llevo a repartir Así en la vida yo soy feliz, corazón tengo para cantar Cantando siempre, cantando voy, en tu homenaje a mi Paraguay Así en la vida yo soy feliz, corazón tengo para cantar Cantando siempre, cantando voy, en tu homenaje a mi Paraguay ¡Gracias! ¡Gracias!